Siento que es una expansión tanto para la gente, para nosotros, abrir horizontes, abrir nuevos destinos, crecer como equipo, somos un equipo que ha trabajado muy duro durante muchos años para cumplir tanto nuestros sueños como los de miles y miles de personas que también han querido vivir esta experiencia de vivir en el extranjero, así que hoy día estamos, pero con el corazón inflado de poder ofrecer nuevas experiencias a todos los que quieren viajar. Totalmente, yo creo que cuando ya te entra esa idea de querer viajar, de querer vivir esta experiencia, de irse a otro país, de meterse en algo nuevo, yo creo que ya después de eso es muy difícil volver atrás. Una vez que ya se te metió en la cabeza y se te abre un mundo, o sea, yo creo que uno aprende cosas que quedándote en el lugar que tú vengas, nunca vas a aprender, que no te las va a enseñar ni el trabajo, ni la universidad, es una experiencia de vida que nadie te la puede contar, o sea, tienes que vivirla. Un nómada, un nómada es una persona inquieta, inquieta que siempre quiere más, que quiere comerse el mundo, que conoce lugares, que le gusta conocer personas, conocer distintas culturas, aprender de ellas, conocer comidas, sabores, y una vez que ya siente que se llenó de eso, quiere moverse a otro lugar y quiere volver a empezar. Yo creo que hay algo que a mí me pasa, y creo que a muchas de las personas que han vivido ya esta experiencia, quizás lo pueden compartir también, es que esa sensación de estar en un lugar en el que nunca has estado, de ver cosas que nunca viste, se te hace costumbre. Y una vez que ya el lugar en el que estás ya es cotidiano, quieres volver a sentir esa sensación de ir a un lugar nuevo, de sentir un aire distinto, de comidas diferentes, arquitectura, y eso yo creo que es lo que mueve a un nómada. De todas maneras, sin sueños no pasa nada. Y el problema es que a veces nosotros mismos somos los que detenemos los sueños. Pero de verdad, yo creo que una vez que ya le diste rienda suelta, la aventura viene consigo misma, viene sola, y nada, no hay nada más lindo que aventurarte.